En LaRedCristiana.com trabajamos con todo el amor y cariño para hacer buena radio. Gracias por escucharnos. Pasa la voz. LaRedCristiana.com y esta estación Atrapando Almas para Cristo. Estás escuchando LaRedCristiana.com Llegó el momento de nuestro esperado segmento de... ¡Ayúdame, Pastor! Hoy con nosotros nuestro queridísimo Pastor Pochi. Mi querido Pastor, tú como siempre, la beberatriz te mete en cada situación, en cada tema. Y ella me dice, ese tema está perfecto para el Pastor Pochi. Acabas de hacer lo mismo que Adán. Acabas de hacer lo mismo que Adán. La mujer te me dijo. ¿Cómo me defienden? ¿Cómo me defienden? Ese es, ese es. No, en este caso paso a aclararte. Yo no tengo ni idea del Feng Shui. O sea, no me interesa muchísimo el Feng Shui, no me afecta mucho. De pronto otros temas tengo que confesar que he sido el Adán. Pero hoy creo que Eva es la protagonista, querido Pastor. Creo que hoy Eva es la protagonista. Así que bueno, el Feng Shui es el arte de la organización y el diseño de entornos que mejoran el flujo óptimo de la energía. Esa es la definición que me encontré por ahí en un diccionario. Feng Shui, el arte de la organización y el diseño de entornos que mejoran el flujo óptimo de la energía. Es más, no solo con el Feng Shui. Yo creo que podemos ampliar el tema porque conozco muchas familias, sobre todo latinoamericanas, que han hecho o hacen una cantidad de cosas. Por ejemplo, cuando se trasladan a una casa, lo primero que dicen, hágale una limpia, hágale una limpieza. Y traen una cantidad de riegos y de no sé qué cosas, no sé si será cloro o no sé qué es, pero hacen primero una limpia. No solo de la parte física, que me parece muy normal y muy natural, sino como para mejorar el ambiente, para quitar las malas energías, para que las personas que vivían antes ahí, chao, chao, se vayan. En fin, es decir, es un tema muy amplio, pero el tema específico del Feng Shui toma mucha fuerza porque se ha puesto de moda de una manera impresionante. Impresionante ahí, hasta canal de televisión con Feng Shui, todo eso. ¿Qué tan compatible con la fe cristiana es este tema del Feng Shui? Y como siempre, por eso existe este segmento de ¡Ayúdame, Pastor! ¡Ayúdanos, Pastor Pochi! Bueno, primero quisiera establecer un par de principios bíblicos porque todo lo que tiene que ver con nosotros, los hijos de Dios, debe ser basado principalmente en la Biblia. La Biblia ha sido y será la palabra profética más segura, insustituible, porque así lo determinó Dios por su espíritu. Entonces, un principio que quiero establecer, en primer lugar, es que por falta de conocimiento, mi pueblo pereció. Lo estableció el Señor en la palabra y por eso nosotros entonces debemos acudir a buscar el conocimiento más amplio posible acerca de cada cosa que viene a nuestra vida. Es el primer principio que quiero establecer. Se necesita conocimiento para no terminar en una esfera de muerte. No necesariamente muerto, pero sí en una esfera de muerte. Decía mi abuelita, querido Pastor, decía ella en su sabiduría popular ahí de los pueblos, de la gente, decía, ¡Mijito, la ignorancia no solamente es atrevida, sino peligrosa! Así es, así es. La ignorancia es sumamente peligrosa. De hecho, ha sido la razón de tropiezo posiblemente más grande de la historia de la humanidad, la ignorancia. El segundo principio que quiero establecer y que está claramente establecido por la Escritura es que no hay forma que de una misma fuente salgan dos aguas. No hay balance entre la luz y las tinieblas y no hay comunión entre ellas. Por lo tanto, hay un principio que viene desde el Antiguo Testamento, pero que Jesús termina reafirmando con esas palabras que no puede salir agua dulce y agua amarga de una misma fuente. Y es el principio de que Dios abomina las mezclas, en otras palabras, las aborrece, no son agradables a él. Ahora, para poder entonces caminar por el primer principio, que es el del conocimiento, veamos qué es realmente el Feng Shui. En Asia se basan en él para elegir la posición o la localización de algunas cosas, pero especialmente unos milenios atrás se usaba para elegir la localización de las tumbas y de los edificios sagrados, entre comillas, en posición con el flujo de energía que venía de los astros. Realmente el Feng Shui, hace un rato leíste una definición que lo llama arte, pero es porque lamentablemente el arte o las personas con talento para las artes siempre se han dejado influenciar en la historia de la humanidad por las diferentes corrientes, tanto religiosas como filosóficas. Y entonces toman cosas que tienen un origen que no es artístico y lo canalizan a través de su arte para entonces convertirlo en arte. Pero realmente el Feng Shui tiene un origen religioso filosófico. Se conoce por el nombre chino Feng Shui y es una modalidad de un arte adivinadora llamada geomancia que viene del Antiguo Oriente. Popularmente los países asiáticos, desde hace ya milenios, se viene practicando y ahora recientemente se ha puesto de moda en el mundo occidencial. Iván, esta es una palabra a la que nosotros le tenemos que tener mucho cuidado, porque aunque parece no tener significado y poder, pero la palabra moda es lo que podemos hacer como un equivalente a lo que la Biblia llama corrientes o aires. Las tendencias. Son tendencias que vienen a la Tierra y nosotros tenemos que trabajar de conocer sobre. ¿A qué obedece la creciente popularidad del Feng Shui? Pues bueno, al hecho de que muchos arquitectos y que muchos artistas lo están utilizando y se volvió popular porque esto es lo que ofrece supuestamente el Feng Shui, mejorar la vida, la salud, la relación con su conyugal, la relación de la pareja, aumentar la riqueza, la paz interior y los recursos económicos. Si todo eso es lo que la gente anda buscando, todo eso está en Cristo. Todo eso está centrado en Jesucristo. Ahora bien, ¿en qué consiste? La impresión jina Feng Shui significa literalmente el viento y agua. La raíz de esta práctica se remonta a varios milenios atrás. Es una mezcla de conceptos filosóficos orientales con religiones paganas antiguas. Tiene que ver con el equilibrio entre el yin y el yang, que es el equilibrio entre la luz y la oscuridad, el calor y el frío, lo negativo y lo positivo. Y ustedes y yo, como hijos de Dios, sabemos que no hay equilibrio entre la luz y la oscuridad porque bien dice la palabra del Señor, que no se mezclan, no se juntan. Imposible entonces equilibrarla. ¿Cómo vamos a equilibrar la energía de la creación utilizando una técnica que más que todo tiene que ver con la adivinación y el poder de la energía? ¿Cómo vamos a equilibrar una naturaleza que Dios ha determinado, que ella fue sujeta a vanidad y gime, esperando una sola cosa, la manifestación de los hijos de Dios? Entonces, esta filosofía que denominan fe y shui, que ahora es una moda, empezó con que consultaban un compás geomántico, que es un instrumento que se compone de una brújula pequeña, tú la colocas en el centro de lo que viene a ser una especie de caja astrológica y contiene unos círculos concéntricos que se dividen por líneas y que aportan ciertos datos acerca de la posición de las constelaciones, las estaciones, los ciclos solares, etc. Entonces, esta brújula apunta hacia donde está concentrada cierta energía y en función de eso se decide la posición de un terreno, en dónde va a estar ubicado un edificio, una tumba. Hoy en día la moda es los muebles de la casa, los cuadros, un espejo, hacia dónde debe ir una puerta, hacia dónde una ventana. Pero todo gira en función de una práctica oriental antigua, pagana, obviamente, religiosa, que es la geomancia y que tiene que ver con purificar los ambientes. La geomancia es adivinación, por lo tanto el fe y shui tiene una base en la adivinación. Ahora, ¿cuál es el punto de vista de la Biblia en función a esto? El significado en casi todas las bibliotecas donde tú vas a buscar libros de fe y shui y lo encuentras, oye, ¿en qué área? En el área de astrología y adivinación. Entonces, astrología y adivinación, obviamente, la Biblia misma no solo la reprime, sino que la condena. Cuando los israelitas salieron de Egipto y finalmente entraron en la tierra de Canaal, quince siglos antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, había una mezcla de corriente en esos territorios. Dios le comenzó a dar reglamentaciones con el propósito de hacer una nación escogida, un real sacerdocio, un linaje escogido para él, que fuera purificado, y qué mejor que eso, que la iglesia del Señor por la cual Cristo murió. En Deuteronomio 18.14 dice, Muchas de las formas de adivinación comunes en Egipto y en Canaán se originaron inicialmente en Babilonia, y luego pasaron a los territorios de Oriente, Medio Oriente, y llenaron la tierra. Pero todo esto viene de la antigua Babilonia, que eran los territorios de donde el Señor en Génesis capítulo 11 tuvo que enviar confusión desde Génesis capítulo 6, porque el hombre comenzó a jugar a ser Dios. Y de ahí nació todo el paganismo, todas las mitologías y todo lo que ha habido sobre la paz de la tierra. Deuteronomio 18.12 y Levítico 19.26 tienen un paralelo que en esencia lo que dice es una instrucción de parte de Dios de que no debería hallarse en medio de nosotros nadie que emplee adivinación, magia o busque algún adorero. Y si tomamos en cuenta el origen del Feng Shui, que es un origen de adivinación, pues entonces no hay compatibilidad entre la fe cristiana y el Feng Shui. Más claro el agua, sin duda. Y aquí hay un detalle. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Siempre hay que hacerse la pregunta de por qué Dios permitió o por qué Dios prohibió algo. Y hay un principio teológico que no debemos olvidar, y es que la Biblia nunca se contradice. Y si hubiese dos textos que parecen que se contradice, hay una regla, es que habrá un tercero que lo va a aclarar. La Biblia se explica con la Biblia. No necesita filosofía, no necesita psicología, no necesita economía, no necesita nada externo. La Biblia es inspirada por el Espíritu Santo y se explica con la Biblia. Entonces la Biblia dice por qué Dios desde el principio prohibió todo tipo de adivinación. Hechos capítulo 16, versos 16 al 19, aparece una mujer que tenía un espíritu de adivinación. Y los apóstoles tuvieron que reprenderla y detenerla y expulsar al espíritu de adivinación, que realmente, como lo dice en la Escritura, es un demonio de adivinación. Entonces la adivinación y todo lo que sea relacionado con la adivinación es un portal, por decirlo de esa manera, es un acceso al mundo espiritual oscuro de los demonios. Y aunque no vamos a estar viendo demonios hasta la sopa, Hechos capítulo 16 relaciona la adivinación con un espíritu inmundo que se mueve en ella. Por lo tanto, todo lo que venga de un origen que tenga que ver con adivinación es algo que nosotros deberíamos considerarlo seriamente como algo que espiritualmente hablando puede atraer un mundo que no nos corresponde y que ciertamente no nos conviene en nuestro entorno. Y quiero terminar con esto. Todo lo que es inspirado, tarde o temprano, atraerá al espíritu que lo inspiró. ¡Ay, Dios! Que nunca se les olvide este concepto. Todo lo que es inspirado, tarde o temprano, atraerá al espíritu que lo inspiró. Pastor Pochi, ¿en qué usted se basa? La Biblia dice que es inspirada por Dios y útil para enseñar y para dar algo a vivir. Por lo tanto, la Biblia atrae al espíritu que la inspiró, que es el Espíritu Santo, y toda otra cosa que sea inspirada por cualquier otro espíritu, atraerá al espíritu que lo inspiró. Válido. Válido, válido, válido. Pastor, para redondear un poco y simplemente a manera de curiosidad, cuando de repente alguien dice hay que orar hacia el este, ¿eso puede ser también de pronto influenciado por algo así como un Feng Shui? ¿Sería una mezcla de Feng Shui cristiano? ¿O qué opinas al respecto? El pueblo de Dios, lamentablemente, siempre ha sido influenciado por el ambiente externo. Por eso es que el Señor nos manda a tener una vida de crecimiento interno. Porque la costumbre desde el huerto del Edén es que el ambiente externo ha influenciado nuestro sistema de creencias. Una cosa es nuestra fe, otra cosa es nuestro sistema de creencias. Nuestra fe está firme y establecida en Cristo Jesús y en su glorioso Evangelio. Nuestro sistema de creencias es todo lo demás que nosotros en el camino vamos creyendo y que vamos validando y vamos añadiendo a nuestra fe. Y como tú decías al principio, o sea, nos mudamos a una casa nueva, ahora hay que hacerle una especie de limpia a la casa. Eso realmente viene de la hechicería. La verdad es que tal y como le mostró el Señor a Jesse, siervo de Eliseo, son más los que están con nosotros que aquellos que están contra nosotros. El problema es que si nosotros no comenzamos a asociar con prácticas, filosofías, culturas, comportamientos, ideas, sistema de creencias, que son de los que están contra nosotros, entonces somos nosotros los que estamos abriendo la puerta para que lo contrario entre. El cristiano debe mantenerse en la pureza del Evangelio de Cristo y usted cristiano que a lo mejor ya está hasta practicando un poquito de Feng Shui en su casa, por favor, mejor practique la oración en intimidad con Dios y no va a haber mejor balance de paz en su casa que aquel que trae el glorioso Espíritu Santo. Y acomode los muebles como mejor le parezca, que queden bonitos, eso es todo, que tenga un buen luz. Acomode los muebles como no se tropiece cuando no haya luz. Exacto, que le quede bonita la casa, una cosa es la decoración, pienso yo, los gustos y la decoración y otra cosa son las creencias en ello. Así que bueno, querido Pastor Pochi, como siempre, gracias por aclararnos un poquitito el panorama y bueno, confirmado, sin confirmar, no lo decimos, el Feng Shui no es compatible con la fe cristiana. Ahí está, tema bastante controversial de debate, usted qué piensa, amigo oyente, ahí le dejamos la inquietud y obviamente nuestro querido Pastor Pochi, pues nos ha traído lo que nos interesa, que dice la palabra, que dice la palabra en ¡Ayúdame, Pastor! Pastor Pochi, ¿en dónde le consiguen a usted? Me consiguen por todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, por donde quiera que usted pueda poner un .com, ahí pone con Pochi García después y me consigue. Cuídate mucho, mi querido Pastor Pochi, bendiciones. Un abrazo. Gracias. El anterior segmento fue una producción de laredcristiana.com. Gracias. 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 Gracias.